Y a seguir bailando con el alumno donero de amor, Darwin Villegas y Juanito Pérez ¿Dónde estás corazoncito que tanto te voy buscando? ¿Dónde estás corazoncito que tanto te voy buscando? Tanto amor, tanto cariño, mi vida se va acabando Tanto amor, tanto cariño, mi vida se va acabando ¿Dónde están aquellos tiempos decías quererme tanto? ¿Dónde están aquellos tiempos decías quererme tanto? ¿Dónde están esas promesas hoy se han convertido en llanto? ¿Dónde están esas promesas hoy se han convertido en llanto? ¿Dónde estás cariño mío? ¿A dónde quedaron esas promesas de amor? ¡Ese sentimiento! Dime pues corazoncito si tú me sigues amando Dime pues corazoncito si tú me sigues amando Las malas lenguas me dicen que ya me estás olvidando Las malas lenguas me dicen que ya me estás olvidando Extraño besar tus labios contemplar tus lindos ojos Extraño besar tus labios contemplar tus lindos ojos Has borrado tu sonrisa hoy solo tienes en ojos Has borrado tu sonrisa hoy solo tienes en ojos Qué triste estoy, qué triste estoy Por tu cariño qué triste estoy Cajamarquina de mi ilusión Si me desprecias lejos me voy Que triste estoy, que triste estoy, por tu cariño que triste estoy Cajamarquina de mi ilusión, si me desprecias lejos me voy ¡Ay Cajamarquina! Si no te quieres, me voy ¡Y a seguir bailando! ¡Cachá! Que triste estoy, que triste estoy, por tu cariño que triste estoy Cajamarquina de mi ilusión, si me desprecias lejos me voy Que triste estoy, que triste estoy, por tu cariño que triste estoy Cajamarquina de mi ilusión, si me desprecias lejos me voy ¡Esa puentecita! Para la familia Campos Barbosa ¡Qué baile, Agustina Paposa! ¡Dia! ¡Un bonito chota! ¡Dia, sigue! ¡Dale, dale! ¡Rosa, rosa!